Bueno, estamos aquí en el pueblo de Arecibo, en la famosa calle número 2, carretera número 2, y vamos para la playa, aunque no voy a bañarme, por supuesto, solamente voy a sacar algunos retratos, algunos videos. Esta es la famosa calle número 2, antes de existir la número 22, pues esta era la única calle que existía para ir de acá, para darle la vuelta a la isla. Pero ahora pues hay otras carreteras, especialmente la número 22, pero miren este puente, bueno, para ser un puente viejo se encuentra en buenas condiciones. Ya pronto les voy a enseñar a ustedes la sección de la entrada a la playa, que se llama, me parece que le llaman el pozo, o la poza, en Arecibo, donde también se encuentra el faro, ya ustedes lo van a ver más adelante. Y este es otro video que traigo acerca de Puerto Rico. Aquí estoy en el área norte, donde se encuentra el mar Atlántico. Aquí voy a mirar a la izquierda, para entrar al área de la poza en Arecibo. Un área muy bonita, muy turística. Claro, yo no sé cómo estará ahora. Oh, no me diga, va a llover. Están cayendo algunas lloviznas. Qué lamentable. Esto se conoce como la avenida Víctor Rojas. Bueno. Comenzó la lluvia. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí está el club náutico de Arecibo. Club náutico. Aquí está el barrio Islote. Barrio Islote. En Arecibo, Puerto Rico. Oiga, esto va a tono con la camisa mía, mire. Todo está combinando aquí en Puerto Rico. Todo está combinando. Saludos directamente desde acá, desde el pueblo de Arecibo. Estamos felices y contentos. Ahí ustedes han visto el sign hermoso que dice, Bienvenido a Arecibo. Hemos visto un poquito acerca de la entrada acá a Islote. Aquí estamos en esta área hermosa de Arecibo. Y al fondo, allá al fondo podemos ver el faro. Ese es el famoso faro. También está detrás de mí, este lugar especial aquí, que se conoce, como ustedes lo pueden ver ahí, bien clarito al fondo. Arecibo Lighthouse and Historical Park. Es el parque histórico de aquí de Arecibo. Un lugar hermoso. Un lugar que ustedes deben de venir. Yo también debo de venir a este lugar aquí. Está en Arecibo, Puerto Rico. Puerto Rico tiene muchos lugares hermosos. Ya ustedes, si no lo han visto, lo pueden ver. Tenemos otro video de la carretera número 10 de Butuado, Arecibo, donde les traje la historia completa de Puerto Rico y muchos lugares, o los mejores lugares que visitar aquí en esta hermosa isla. Y estamos aquí, en Arecibo, en la costa. Miren ustedes qué palma de coco hermosa. Allá. Estamos en Arecibo. Saludos a los arecibeños. Saludos a los puertorriqueños. Yo no salgo de casa, yo no salgo del monte, yo no salgo de Otuado, pero hoy salí y miren lo que encontré. Aquí está la playa. La playa, por fin. Por fin las palmeras de coco. Aquí lo vemos, Puerto Rico. Un hermoso país, una hermosa isla. O sea, ustedes ven los pelicanes volando aquí en Puerto Rico. Ahora mismo no sé el nombre de esta playa. Si alguno de ustedes la conoce, pues me lo deja saber. Estamos aquí en Islote. Pero no es la playa del obispo. Esta es otra, un poquito más acá, cerquita del muelle. Vean, ustedes ven el muelle a la parte de atrás mío. Hoy es un día un poquito nublado. Y no se puede ver mucho, pero allá al fondo, déjame ver si se lo puedo mostrar. En un día bien bonito y en un día soleado, por esa área aquí, toda esa área ahí, se puede ver el pueblo. Ahora se puede ver algo allá al fondo. Pero ya ustedes vieron que al principio del programa, pues comenzó a llover. Y estamos aquí en este lugar, hermoso. Ya cesó de llover por un momento y yo no podía parar de venir aquí a ustedes y mostrarles un poquito de Arecibo, Puerto Rico. Y algunas cosas que Arecibo tiene que ofrecer. Arecibo es grande, es hermoso. Como es temprano, no hay nadie todavía en las playas bañándose. Pero estoy seguro que ya prontito van a venir personas a recrearse, a bañarse, a disfrutar de este hermoso lugar aquí en Arecibo, Puerto Rico. Así es que estaremos tomando algunas otras vistas para cada uno de ustedes, esperando que la disfruten. ¡Gracias! 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 Torbió la lluvia. Esto es una de las playas espectaculares también aquí en Puerto Rico. Muchos de ustedes la conocen porque ese complejo donde se hospedan las personas es muy especial y muy conocido. Lástima que esté lloviendo. Saludos directamente desde el Océano Atlántico en Puerto Rico. Miren ustedes. Este es el Océano Atlántico en Puerto Rico. Yo les he venido diciendo que Puerto Rico tiene muchos lugares bonitos. Y les mencioné muchos de los mejores lugares que tiene la isla. Y aquí vemos una idea de lo que ustedes pueden ver. De Puerto Rico y los sitios hermosos que tiene que ofrecer. Esta playa, aunque sigue, esto no es una playa. Aquí estamos en la orilla del océano. Pero no deja de ser hermoso, no deja de ser bello. No deja de ser maravilloso. Este lugar aquí. Les quiero decir que Puerto Rico tiene muchos lugares hermosos. Entre ellos está, ya se lo he dicho anteriormente, el Castillo San Felipe del Morro en San Juan. Está el Parque Nacional El Yunque en Río Grande. Está el Museo de Arte allá en Ponce, donde está el Mar Caribe. Está la playa Flamingo en Culebra. Muchos lugares hermosos. El viejo San Juan. La Cueva Ventana allá en el pueblo de Utuado. Que tiene muchos lugares lindos que ofrecer. La playa Crash Boat por allá en el pueblo de Aguadilla. El Castillo de San Cristóbal, por allá en San Juan. O sea, Puerto Rico tiene lugares bellos, lugares hermosos. Y aquí estamos viendo parte del Océano Atlántico y sus olas. Está la playa del Condado en San Juan, otro lugar hermoso. El Parque Acuático. Yo no sé si estará abierto porque ahora muchos lugares están cerrados. Así es que Puerto Rico tiene mucho más de lo que tú esperas. Tiene muchos lugares turísticos, muchos lugares hermosos. Y yo me siento feliz de poder traerles a ustedes estos documentales desde acá, desde la isla de Puerto Rico, para que tengan una idea de que nuestro país, después del huracán María, después de los temblores de tierra que han venido, que han sido muchos temblores de tierra. Ahora las cosas están más estables y más bonitas. Que disfruten de todos estos videos. Seguimos grabando esta travesía. Aquí vemos el famoso, la Cueva del Indio. En aquí en Arecibo. No vamos a entrar. No vamos a entrar porque no nos da el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero para que tengan una idea de dónde se encuentra la Cueva del Indio. Desafortunadamente, como les dije anteriormente, está lloviendo en estos momentos. Y no puedo entrar a ese hermoso lugar, la Cueva del Indio. Bueno, ya aquí nos estamos acercando a un lugar bien famoso en Arecibo. Y en todo Puerto Rico. Que es la estatua de Cristóbal Colón. Miren ustedes qué bonitas son estas flores que pusieron aquí. Espectacular, algo bello. Entonces, estamos cerquita. Estamos a solo minutos de donde se encuentra la estatua de Cristóbal Colón. Qué lástima que esté lloviendo. Allá al fondo, yo no sé si ustedes lo pueden ver. Está ese lugar especial que se conoce como... Déjenme ver si puedo estacionarme un segundito aquí en lo que estos carros pasan. Este es uno de los lugares más famosos de aquí de Puerto Rico. Que es la estatua de Cristóbal Colón. Mírenla en ustedes. Costó millones de dólares. Aquí hay muchas propiedades que están un poquito abandonadas. Al lado de donde está la estatua, como ustedes pueden ver. Pero, así es la cosa. En ocasiones, esta casa está bonita. Me parece que esta es la casa de uno de los amigos nuestros allá en los Estados Unidos. Greg Mackey. Aquí al ladito de la estatua. Y mire cómo botan el agua aquí. No sé a qué se debe que están botando tanta agua. Tanta falta que hace. Increíble. Esta es la carretera que va del pueblo de Arecibo al pueblo de Barceloneta. Aquí la tenemos. La estatua de Cristóbal Colón en Arecibo. Aquí en el barrio Islote. Algo bello. Algo especial. Lamentablemente, a esta estatua no le han dado importancia. Y la han hecho ahí. La han dejado abandonada. Gastaron miles o millones de dólares para este proyecto. Pero, como ustedes pueden ver, el parking está lleno de grama. Y está totalmente abandonado. Totalmente abandonada. Este lugar aquí que se conoce con el nombre de la estatua de Cristóbal Colón. Yo desconozco los detalles. Pero sí les puedo decir que no hay carros. No hay nada. Desafortunadamente, hay un parking aquí enorme. Un parking aquí enorme para las personas que vengan a este lugar. También hay otro parking al lado acá. Pero no hay ni un vehículo. No hay ni un carro. Porque el gobierno de Puerto Rico o los que están encargados de este lugar aquí, pues lo han dejado abandonar. Qué lástima. Porque gastaron millones de dólares. Y sería un lugar esplendoroso. Un lugar espectacular para hacer turismo. Estoy seguro que millones de personas pararían aquí para ver esta estatua. Pero así es la condición. Y así es la situación. Y ojalá que algún día esto lo logren arreglar. Y que aquí se puedan... Puedan venir mucha gente de diferentes lugares a disfrutar de este lugar hermoso. Que tiene Puerto Rico y que tiene el pueblo de Arecibo. Que disfrutemos del resto del programa. La verdad es que no logro entender cómo el gobierno de Puerto Rico permite que un área tan especial como es ese lugar donde se encuentra la estatua de Cristóbal Colón. Aquí en Arecibo esté abandonado y desocupado. La verdad es que eso duele. Duele mucho. Ver una situación de esa manera. Pero ojalá que alguien pueda hacer algo en el futuro. Bien, espero que hayan disfrutado de este video que les he traído directamente desde Arecibo, Puerto Rico. Yo personalmente lo he disfrutado en cantidad. Es algo maravilloso ver todo esto. Y le invitamos para que algún día venga a Puerto Rico y conozca más de nuestra hermosa isla. Si les gustó el programa, denos un like, un me gusta. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, también le pedimos que lo haga, que se suscriba a nuestro canal. Estamos felices de poder llevarles a ustedes muchos videos. De acá, desde Puerto Rico, con mucho amor, con mucho cariño. Y esperamos que los comparta con otros. Sin tiempo para más, me despido de cada uno de ustedes. Directamente desde Arecibo, Puerto Rico, para el mundo entero. Dios les bendiga grandemente. Hablo para ustedes, su hermano y su amigo, Tony Santiago. Bye bye.